¡Qué bien, Johnson! Me tenía que pasar esto precisamente ahorita que hay un partido de fútbol internacional. Eso le pasa a uno por andar comprando cosas de segunda mano. ¡No puedo comprar nada! ¡Para que se repite porque no vuelvo a jugar! ¡Papi! ¡Papá! ¿Qué quieren? ¿Sabías que desde hace rato se fue la luz en toda la vecindad?